Vamos. La dirección de mi, el extremi. Ay, uno por siempre. Ahí, miren. Con el canal. Dale. Tres, dos. Ativa los colores, miren. Vamos. Fuerta. Dale. Últimas cuatro. Tres, dos. Abajo. Presión a la lucha. Dale. Dale. Dale un punto. Forza, forza. Tres, dos. Cierra las piernas. Vamos. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Unas más. Me muevo. Eso. Uno, chote. Uno, chote. Dale. Una más. Tres, dos, uno. Todo. No duplines, no duplines. Séntate. Muy bien. Últimas tres. Tres. Quiero las piernas. Dale. Siempre. Un dedo que seguro te vas a usar. Vamos. Eso. ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Fuerza, chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y la doble rodilla! ¡No cierren los ojos! ¡No cierren los ojos! ¡Abridos! ¡Abridos! ¡Última! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vengan redondito! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Redondito! ¡René! ¡Con un momento! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Con un momento! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sentate! ¡Eso! ¡Última! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Centamos! ¡Abrados! ¡No pares! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saltado por la boca! ¡Vamos! ¡Papón mojado! ¡Ahí vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡A la hora! ¡Pero vamos a movernos! ¡Una más! Comprinación. Y ahí. Último. Termina. Pista. Vivo. Vamos, vamos. La manchita. Fuerza. Cuatro. Tres. Dos. Mira el cruce. Ahí. Vamos. Esto es muy bonito más. Vamos. Una vez que te estén. Es uno más. Ahí. Vamos. Nos vemos arriba. Sí. Dos. Tres. Dos. Uno. El brazo. Ahí. Arriba ese brazo. Vamos. Quitate las sábanas. Y movete el codo. Ahí. Fuerza. Mueve el codito. Tres. Dos. Dos. Séntate. Suéltalo. Suéltalo más. Última. Tres. Dos. Uno. Se levanta las piernas. No nos haces. Cuenta. Nada. Va. Y yo estoy aquí. Para vos. Para ti. Para que te muevas. Vamos. Una noche. Todo lo que quiera. Pero ahora. Nos movemos. Una vez. Quinta. Fuenta. Por rodillas. Ahí vamos. Porza. Porza. Vamos. Yo te voy a hacer compañía. No te preocupes. Dos. Pisa. Subo. Vamos. Vamos. Porza. Porza tres. Porza dos. Porza uno. Cruzo. Vamos. Vamos. Dale. Uno más. Dale. Doble. Doble. Apertura. Tenés más. Sí. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Doble apertura. Vamos. Forza. No lo soportes. Tenés que hacerlo. No te preocupes. Sino que sale muy bien. No pasa nada. No hay que soportar nada. Vamos. No te preocupes. No te preocupes. No. No te preocupes. 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 Una, dos, 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 tres, dos, dos, tres, cuatro, dos, seis, dos, cuatro, dos, uno, muy bien chicos, cierro, ahí va, muy bien, eso, dos, tres, dos, uno, vamos, no esta, no esta, si estoy, vamos, ultimas, ultimas, bolsas, tri, arriba, 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 eso, muere, una mas, chicos, dos, dos, uno, el codo, eso lo cortaste, dale, última vez, tres, dos, siéntate, trompe, uno, el sechsimo, seis, siete, siete, eso, ahora vamos, me voy, si, ahí estoy, aqui estoy, Para vos, para ti, uno, tres, dos, nueve, estoy, estoy, eso, objetivo, mejorar nuestra la salud, una más, piso, subo, vamos, vamos, una más, eso, te animas, cruzado, dale, cruzo, respira y exhala, toma ahí, suéltalo, una más, toma ahí, suéltalo, batimos dos, sí, ahora, vamos, dos, una sola, destino, dos, ahí, vamos, vamos, sal, subo, fuerza, vamos, por la última, sí, 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 dale, dale, última, tres, nos vamos hacia arriba, sí, dale, suelo, arriba, suelo, 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 vamos, ahí, suelo, tres, dos, uno, muy bien.